Solo tu perfume me tiene recuerdo De aquel gran amor me dices tú Y un mal proceder hizo mal de sed Dejaste en mi pecho una herida hambre Mátase mi amor por otra alusión Y yo me puse a llorar Mátase mi amor por otra alusión Sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te podré olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí se acabó el amor Y eso Hola Yo la batería seria Y gocita William, la comercial Feliz cumpleaños Payori, marcha Y ahora la marita para arriba La marita para arriba La marita para arriba La marita para arriba Solo tu perfume, mi bien que recuerdo De aquel gran amor, me dices tú Tu mal proceder, mi sopa de ser El paso en mi pecho, una herida fue Mátase mi amor, por otra alusión Y yo me puse a llorar Mátase mi amor, por otra alusión Sin ti, no puedo vivir Vida, vida de mi vida Jamás en la vida, me voy a olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí, se acabó el amor Chico, chico Silvia Rumba Feliz cumpleaños, Beatriz Salud, salud Mayody Inmancia Y eso es Figueroa Cintura, cadera, cintura, 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 cintura Intentación chiquita, ropa posadora Rompe el suelo con la máquina Ahora, haces Por aparte tengo que sufrir Por quererte no lo pude ver Fui ciego de amor Mi alma te vi Te marchaste Y no olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo pudo hacer Con mi corazón Mi amor Quisiera que vuelva Que mi corazón Solo es para ti En el resto de bolleteros Hay... Hay Eli Y así 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 Aparte, tengo que sufrir, por quererte no lo pude ver Muy ciego de amor, mi alma te di Te marchaste y no olvidaré, porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Mi amor, quisiera que vuelva, que mi corazón solo es para ti A Chora de Puerto Sur, bailalo, bailalo, bebe Penanza Y la gente de Maldona, José Galvez, Chita Vargas, Tabla Síganle a bailar, síganle a moviéndolo, síganle a bailar, síganle a moviéndolo Y ponme la cintura Y ponme tu tonto, y ponme tu tonto, y ponme tu tonto Es así, chan, chan, chan Enrico, bailamos, besamos Ahora la gente bonita La gente bonita que sigue tomando Chinachi Chinito, hogar policial Buenalo, buenalo Agua No sé qué voy a hacer para olvidarte Si él conoce, se me va a olvidar Si mis ojos te beben por todas partes Si te gusta mi cuerpo al despertar Porque te conocí, maldita sea Si yo era tan feliz, así nomás Porque me fui a enamorar Chinito, eh La Chinita Marisol Y Benito Campos El Soterito Paola Muévete Muévelo No sé qué voy a hacer si esta locura Que creo que un sueño es realidad Yo nunca lloré Ni una lágrima Ya no quiero ser juguete de tu pasión Porque te conocí, maldita sea Si yo era tan feliz, así nomás Porque me fui a enamorar Porque te conocí, maldita sea Si yo era tan feliz, así nomás Porque me fui a enamorar Chiqui El discípulo de la segunda La China China La visita Orbonizar Amplona Los campos Gente pues te veo Tiene la papá re cumpleaños Las damas Los campos El discípulo de la